Iniciamos este bloque informativo con esta noticia que mantiene de luto a Guatemala, mantiene de luto al país. Ya van 40 niñas fallecidas, una gran cantidad de niñas que se están debatiendo entre la vida y la muerte. Todo esto sucedió el 8 de marzo en el hogar seguro Virgen de la Asunción. Pero, ¿qué pasa con respecto con estas niñas? Recuerde que antes de ir al bloque, antes de ir al corte comercial, nosotros les informábamos de las confusiones que han habido precisamente con respecto a este tema, que han dado por muerta a una niña que no está y precisamente dónde está esta niña y todas estas confusiones. Pero vamos en estos momentos a enlazarnos con nuestra compañera Beatriz Guillén, la periodista Beatriz Guillén, que tiene más información con respecto a las niñas, las que están en estos momentos en distintos hospitales. Beatriz, una vez más, muy buenos días. Cuéntanos cómo está en estos momentos la situación de estas pequeñas. Muy buenos días, Gadiel, nuevamente. Nos hemos trasladado hasta las afueras de la emergencia del Hospital General San Juan de Dios para conocer respecto a cuántas fueron las niñas que viajaron por parte de este centro asistencial y cuántas son las niñas que actualmente se encuentran hospitalizadas en este hospital. Se nos ha dado a conocer que por parte del San Juan de Dios han sido cinco las niñas que han viajado hacia Estados Unidos, tres de estas hacia Galveston, Texas y dos hacia Boston. Pues al momento aquí solo se encuentra una niña hospitalizada. Se nos ha dado a conocer pues que el estado de la menor actualmente es crítico. Esta información también será ampliada precisamente hoy a las once de la mañana por parte tanto del director del Hospital San Juan de Dios como del Hospital Roosevelt. Estarán dando una conferencia de prensa en casa presidencial para ampliar los detalles en relación a cuál será el tratamiento que recibirán estas menores en Estados Unidos, ya que recordemos que son siete las menores que han sido trasladadas y cuál es el estado de las menores que actualmente se encuentran aquí. Pues también se espera que en esta conferencia de prensa puedan aclararse algunas dudas, ya que recordemos que actualmente todavía hay padres que no tienen información acerca de sus hijas, el paradero de ellas, hacia dónde han sido trasladadas. También podemos recordar la confusión pues de este padre que había recibido la noticia por parte de las autoridades de este hospital de que su hija había fallecido y cuando pues él se acercó al Inasif y pudo pues reconocer el cadáver, él indicó que pues esa no era su hija y posteriormente se pudo dar a conocer que su hija aún estaba con vida en el Hospital San Juan de Dios. Tuvimos la oportunidad también de conversar con este padre de familia y nos ha podido comentar que pues al momento no ha logrado todavía pues obtener información más específica. Él también solicita pues que alguien pueda ayudarle y darle acompañamiento legal, ya que como recordaremos pues él ya hizo todo el procedimiento ante RENAP y pues prácticamente su hija legalmente ya está dada por muerta, pero la misma, como ya lo mencionábamos, no está muerta aún. Él también nos decía que pues desconoce si su hija ha sido o no una de las niñas que ha viajado hacia Estados Unidos. Esta información pues esperamos que pueda ser aclarada en esta conferencia de prensa que se dará precisamente esta mañana a las 11 de la mañana por parte de las autoridades de ambos hospitales, ya que pues a la fecha todavía hay varios padres con esa incertidumbre, Gadiel. Beatriz, una situación bastante confusa, precisamente el tema que tú estabas mencionando y era precisamente lo que yo te iba a hablar. Veíamos en el reportaje que se le hacía a esta familia y te decía, a ti te daba las declaraciones, mi hija vuelve a nacer porque me doy cuenta que ella no es la que ha fallecido. Y él nos mostraba y te mostraba a ti ante la cámara el acta de defunción de su hija, pero el momento cuando él se da cuenta, para reconocer el cadáver, se da cuenta que no es su hija precisamente. Las autoridades no le creían y tuvieron que hacerle prueba de ADN para ver si él verdaderamente estaba diciendo o no diciendo la verdad que ella era su hija. Y pues se dieron cuenta que la niña que estaba ahí fallecida no correspondía. Ahora la pregunta es, ¿quién es esta niña y dónde puede estar su hija? Pues Gadiel, pues a él le habían indicado que precisamente su hija estaba en el San Juan. Esa es la incertidumbre que a la fecha todavía él tiene, ¿verdad? De saber si su hija todavía se encuentra hospitalizada en el San Juan de Dios o si su hija fue una de las niñas que viajó hacia Estados Unidos para recibir un tratamiento especializado. Esto pues a consecuencia de las graves quemaduras que han sufrido las menores. Entonces esperamos que pues esta información pueda ser aclarada durante esta conferencia de prensa que se dará este día precisamente con las autoridades tanto del Hospital General San Juan de Dios como del Hospital Roosevelt porque pues al día de hoy, a esta hora todavía el padre tiene esa incertidumbre y no solo es él porque también hay otros padres, Gadiel, que a la fecha no saben dónde se encuentran sus hijos. Teníamos la oportunidad también de poder conversar con una madre de familia que nos consultaba que dónde podría estar su hija porque no sabía hacia dónde ha sido trasladada. Ella también se había acercado a la Secretaría de la Ciudad y pues todavía no le habían podido confirmar en dónde o en qué hogar se encontraba su hija, Gadiel. Beatriz, que mencionas un punto también que llama bastante la atención por la incertidumbre que tienen los padres de familia porque no saben si su hija murió, si su hija falleció, si su hija está todavía en el hogar seguro, si la trasladaron a otro hogar o si es una de las personas que viajó a Estados Unidos o si bien todavía está internada, esta incertidumbre, esta desinformación, esta falta de poner en común los datos, los nombres que verdaderamente aflige a las familias. Es correcto, Gadiel, hay muchas dudas que aclarar. Esperamos que pues en esta conferencia de prensa con las autoridades allí presentes, las mismas puedan ser aclaradas y también pues se pueda generar un listado oficial y que también se pueda contactar con la familia ya que pues algunas de estas familias son de escasos recursos, Gadiel, y pues han hecho todo para movilizarse, para poder localizar en dónde pueden encontrarse sus hijas y pues ya cinco días de esa tragedia ocurrida y ellos pues todavía no han logrado obtener pues una información de dónde se pueden encontrar sus hijas en el caso de quienes todavía no las localizan y en el caso pues de este señor Carlos Sotó, padre de Stephanie, pues esa incertidumbre de saber si su hija fue una de las que viajó o si ella es la niña que se encuentra hospitalizada precisamente en el San Juan de Dios, Gadiel.